¡Bum! ¡Barum! 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 ¡Qué barbaridad, mis amigasos! Levantar una loza con puro gato hidráulico, ¡no! ¡Hombre! No están en la NASA porque no han visto el video todavía, ¡eh! ¡Qué barbaridad! ¡Miren nada más, mis amigasos! Esta fundita es un lujo hoy en día, ¡eh! ¡La Toxi me dijo! ¡Llévate este guarachito del niño para que vean que eres casado! ¡Miren nada más, mis amigasos! Hay que hacer el castillo en partes, total, aunque nos quede bien anchote, pero en partes. ¡Esa tablita con un alambrito! ¡Miren, mis amigasos! Esta técnica es desde los dos mil, pero ¿qué creen? ¡Aún sigue vigente! ¡Qué barbaridad! ¡Puro ingenio! ¡Miren nada más, mis amigasos! Este anda cobrando a puro destajo por poner codos y coples. ¡No, hombre, mi amigo! ¡Vas a quemar la bomba, eh! ¡Miren nada más, mis amigasos! ¡Vamos a ponerle un asiento bien cookies a la bicicleta! ¡A ver si así jalo más mujeres! ¡Qué barbaridad! ¡Miren, mis amigasos! La importancia de distribuir correctamente el acero. ¡Ya no distribuirlo! ¡Por lo menos ponerle! ¡Qué barbaridad, mis amigasos! Esta escalerita tiene como dos centímetros de plancha. ¡Soy el campeón en ahorrarle material al cliente! ¡Miren esta bardita, mis amigasos! ¡Trae el nuevo estilo! ¡El viboreado! ¡Miren, de otro ángulo! ¡Les digo que aunque sean partes, espero que quede bien hecho el castillo! ¡Miren otra toma, mis amigasos! ¡Qué barbaridad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡envolta!